bienvenidos amigos por aquí hoy venimos a este restaurancito familiar esto que tienen acá esta cajita que ustedes ven acá se llama soba y es para el frío de esa manera se mantienen todos calientitos hacen también el té arriba de esto y generalmente hay muchos lugares así en turquía pequeños restaurantes familiares donde la familia se encarga de realizar platillos súper deliciosos y de esa manera por supuesto ayudarse aquí este lugar es muy conocido por vender algo que se llama mant seguidamente a eso les enseñaré de qué se trata esto que tienen por aquí que ven por acá se llama chiburek y resulta que es como una empanadita frita un pastelito frito porque la masa es a base de harina súper suavecita y de verdad es deliciosa y en este caso nosotros lo pedimos de carne de verdad esto estaba súper súper rico y bien calientito como lo pueden ver aquí también pedimos a irán ya saben que aquí pues es la bebida predilecta de los turcos así que con eso acompañamos esta rica comida que ya les voy a explicar de qué se trata esto lo sirven con jalapeños también colocan algunos pepinillos y por supuesto el pan porque los turcos aman el pan y siempre están comiendo pan bueno aquí les explico el mante es como unos ravioles por así decirlo aunque no es igual es realizado en casa lo hacen las turcas y una vez cocinado le colocan por arriba lo que sería yogur con un poco de ajo y sal seguidamente eso le agregan también esa salsita roja que ven ahí que es una salsa a base de tomates deliciosa y por último le agregan mantequilla derretida también le colocan un poco de menta y bueno básicamente de eso se trata el mantel es delicioso por aquí esto es muy común en turquía las conservas aquí había de repollo de pepinos de pequeños pimentones y también de jalapeños entre otros ese día pues nos hemos ido a caminar un poco tomamos chai porque estaba haciendo mucho mucho frío y pues como siempre los turcos les encanta comer el té acompañar el té o el café con galletitas aquí tienen diferentes tipos de masitas tanto saladas como dulces y la verdad es que necesitábamos ir a tomar algo a conversar salir un poquito más de la rutina amigos también les enseño que en este lugar venden estas especialidades turcas los pancitos que son súper ricos nosotros estábamos comprando también para nuestro desayuno del día domingo así que aquí les voy mostrando había tanto dulces como salados esto que llama poacha es un pancito relleno de queso entre otros había pizza turca brek esta es la pizza turca amigos y por supuesto el tan conocido cimit hay variedad de cimit también y habían estos dulcitos las galletitas que les enseñé que nosotros con esto acompañamos nuestro chai también suelen vender lo que sería pudín y este es como un dulce de chocolate y estas donas esto que está acá es una galleta rellena de manzana es muy conocida en turquía y su sabor es súper delicioso los turcos suelen acompañar mucho sus comidas con sodas estas son sodas y bueno son muy ricas tienen variedad de sabores súper deliciosos el clima amigos súper frío hoy estábamos a menos 5 grados había muchísimo frío aquí nosotros con nuestro cimit ya listos para poderlos calentar al día siguiente en el desayuno porque aunque generalmente vamos a comprarlo el mismo día el domingo pues con este frío realmente amigos no provoca salir por aquí lo que sería farmacia también está esta tienda que yo se las he mostrado muchas veces que se llama gratis y venden variedad de productos de aseo personal les quería enseñar amigos esta pijamita que me acaba de traer mi amorcito miren qué linda me encanta que sea de llamitas me ha encantado les voy a enseñar cómo se me ve para que vean qué linda es que está preciosa 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 y estamos haciendo ya el tecito miren aquí arriba estas teteras costan de dos y aquí arriba es donde le ponemos el té que es un té negro y abajo es donde está el agua y por aquí para el desayuno por supuesto los gasitos de chai hay algunos turcos que aunque no usan azúcar igualmente les gusta que les pongan una cucharita y esto amigos son los famosos simit o el pancito que suelen comer los turcos lo comen en el desayuno bueno lo comen en todo el día generalmente pero los domingos esto es infaltable en los desayunos turcos este es el simit normal y este es el simit a base de mantequilla este a mí me encanta es súper suavecito y de verdad es delicioso generalmente lo suelen acompañar con queso con nutella queda delicioso y también les quiero enseñar esto es un queso que se llama colote ok queso colote y este queso tiene una manera especial de prepararse ok es un quesito así normal pero que pasa que se realiza con harina de maíz con mantequilla después se coloca el queso y queda de esta manera totalmente derretido es muy muy conocido aquí y de verdad es una cosa deliciosa así que hoy vamos a preparar esto y me van a acompañar a ver cómo queda amigos y les cuento amigos que esta es la harina de maíz que utilizan en Turquía esta harina nos sirve por ejemplo para hacer tamales o ayacas o cualquier tipo de preparación con esto como arepas y eso porque de verdad es la masa queda un poco más dura sin embargo los turcos la utilizan sobre todo para empanizar especialmente el pescado y eso estamos haciendo mi amor estamos haciendo cuymac de donde es original esto en Trabzon se llama cuymac en muhlama eso es parte de Turquía de Norteeste parte de Karadeniz allí por desayuno comen muchísimo esto es muy famoso es muy famoso y las personas para comer van allí también visitan viajan y esto es muy básico pero solo deben cuidar que no se hace grumo si ok entonces ahora poco a poco ponemos agua pones poco fuego aguita si el agua debe estar fría si el agua debe estar fría y hasta que hasta que poco a poco se va consumiendo el agua seguimos agregando agua si seguimos volviendo como dice revolviendo revolviendo si en Turco Karstermak Karstermak ajá entonces vamos agregando siempre tratando que no se hagan grumos es como por ejemplo la maicena me parece que si lo dejan solito entonces se vuelve grumos así que pones agua un poco más otra vez agregamos agüita y todo lo tengo a fuego bajo amigos ahora agregamos el quesito hay personas también que le colocan diferentes tipos de queso pero generalmente lo hacen para que la preparación rinda más así que nosotros lo estamos haciendo al cien por ciento con el quesito coloto y ahora vamos a mezclar 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 algunas personas usan queso de cecil algunas personas usan queso de caesar caesar peyniri caesar peyniri si pero original en punto de coloto y ahora pueden hacer también de queso de queso de queso de queso de queso que delicioso super cremosito divino ya van a ver cómo lo vamos a comer con pancito esto es una delicia claro no hay que dejarlo enfriar mucho porque si no ya saben que el queso se pone duro y por acá les enseño mejor miren esto amigos esto es wow una delicia miren se come así calientito y mi amorcito me sorprendió con estas lindas florecitas cuando fue a comprar pan miren que hermoso y bueno por aquí está nuestro desayuno el quesito el cimit así que vengan y desayunen con nosotros amigos afeto el zoom pero claro con pan no puedes hacer bien entonces con esto vas a hacer así para que puedes comer más cómodo que rico muy liso por aquí les enseño un poquito de mis florecitas estoy muy muy feliz por ellas bueno nos gusta por ejemplo a nosotras nos gusta nos llena este tipo de detalles tan hermosos miren que lindo ahorita suelen darse muchos de estas flores en Turquía en esta temporada no sé exactamente el nombre pero quería compartirlas con ustedes porque la verdad me hizo me hizo muy muy feliz este lindo detalle y y y